El Consejo de Seguridad de la ONU se compone de 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes los ganadores de la Segunda Guerra Mundial China, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Rusia Oye, y cuando digo ganadores y digo China y digo Francia, en realidad hablo de dos Freeriders porque en realidad perdieron en el campo de batalla pero los rescataron la Gran Bretaña y Estados Unidos y Rusia, en aquel tiempo la Unión Soviética, que cuando se desintegra bueno, pues queda Rusia y China esta China continental que hace parte del Consejo de Seguridad, en realidad se incorpora hasta 1972 cuando Estados Unidos empiezan a limar las perezas y Richard Nixon visita a China, entonces hay cambio, sale Taiwán y entra a la China continental, eso bueno, ya será otra historia, pero estos 5 miembros permanentes nunca se salen, siempre están ahí y en aquel momento Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética se da cuenta de que Estados Unidos constantemente va a mayoritear a la Unión Soviética que después de los nazis son los que quedan como enemigos naturales de Occidente ¿por qué? porque tienen una relación incestuosa con la Gran Bretaña ¿no? es decir, madre y la madre patria o Estados Unidos y su madre patria siempre se van a aventuras militares de manera conjunta Gran Bretaña a través de la del cabildeo de Churchill le ruega a Estados Unidos que rescaten a Francia y que la fortalezcan porque saben que Francia es el paso natural de Alemania para expandirse a toda Europa entonces una una Francia fuerte a la que primero pueda destrozar nuevamente Alemania si se rehace de sus cenizas es importante para que la Unión Soviética mientras tenga tiempo Gran Bretaña tenga tiempo de reaccionar si volviera si volviera a ocurrir como pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial entonces Estados Unidos concede que por cierto se habla de que Franklin Delano Roosevelt odiaba a Charles de Gaulle tanto como a Joseph Stalin pero efectivamente necesitaban una Francia fuerte que coadyuvara en el orden en el nuevo orden mundial del 45 a la Gran Bretaña y pues ellos no querían a los chinos de Mao Zedong querían a los chinos de Chiang Kai-shek y por eso Taiwán era tan importante pero bueno Taiwán luego se siente muy triste cuando hacen el switch cambian cambian de aliado en el Consejo de Seguridad y estos y esta figura del voto por consenso o por unanimidad al que después vulgarmente le decimos derecho de veto de los países solamente lo tienen estos cinco miembros permanentes entonces ¿qué significa el derecho de veto? no que se abstengan no, 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 no que cualquiera de los cinco miembros permanentes China Gran Bretaña Rusia Estados Unidos o Francia cualquiera de ellos que en una resolución formal voten en contra la resolución se veta la resolución se va por la borda legalmente así está establecido hay otros diez miembros no permanentes que se rotan en año par y en año no cinco y cinco cada dos años es decir hay unos que entran en un año par duran dos años y salen en año non y hay otros que entran en año non y duran dos años y salen en año par de tal suerte que siempre el engranaje es que cinco coincidan año con año pero cada miembro no permanente dura dos años dura dos digamos dura un bienio no se pueden reelegir inmediatamente tienen que dejar pasar un periodo de dos años por lo menos para luego volverse a reelegir y se van rotando la presidencia del consejo de seguridad una vez al mes por los diferentes miembros del consejo de seguridad se requiere que por lo menos nueve de los quince miembros vote a favor de una resolución para que esta tenga fuerza hay que recordarle a la gente que a diferencia de todas de todas las organizaciones y de todos los órganos de las naciones unidas las resoluciones del consejo de seguridad son las únicas coercitivas vinculantes u obligatorias y el consejo de seguridad puede incluso imponer sanciones económicas pero también sanciones militares en contra de un país por eso es importante identificar quienes son los que tienen derecho de veto porque ahora que condenaron a Rusia si Rusia no fuera miembro permanente y si Rusia no tuviera derecho de veto prácticamente la sanción de hoy a la que México se sumó como aliado subordinado de Estados Unidos prácticamente hubiera hecho pagar consecuencias muy duras a Rusia que de por sí ya le impusieron una cantidad importantísima de sanciones pero bueno China se abstuvo y esto es un mensaje muy importante para el occidente pero ¿qué creen? también es muy importante para el mismo Rusia y aquí quisiera comentar otra cosa que decía Jorge ahí sí me distancio un poquito de su análisis porque yo no considero que hay un orden bipolar yo creo que eso se acabó cuando se desintegró la Unión Soviética yo más bien lo que estoy leyendo es que hay un orden tripartito creo que se da lo que conocemos como la trampa de Tucídides en qué consiste la trampa de Tucídides que una potencia una potencia que se siente en decadencia le hace la guerra a otra emergente que probablemente desafíe su reinado en el orden internacional y se da esta rigidez la potencia que viene ascendiendo viene fuerte y trae un ritmo la potencia que va en decadencia se agarra de donde puede para mantenerse la mayor parte del tiempo posible arriba me parece que es lo que estamos viendo pero en el caso por ejemplo de Rusia Rusia le compite fuertemente incluso yo creo fíjense lo que voy a decir yo creo que en este momento Rusia tiene mejor armamento que Estados Unidos que además tiene una burocracia obsoleta que aunque se gasta 800 mil millones de dólares al año de acuerdo con el CIPRI en defensa que equivale al 3.6% de su producto interno bruto pero es el que por mucho y de lejos más gasta creo que también porque tienen pues muchos funcionarios de alto nivel en el Pentágono que son carísimos y ya son viejitos que una gerontocracia que ya apesta pues que no es que no es lo eficiente que por ejemplo es la juventud militar de Rusia Rusia gasta 10 veces menos en presupuesto militar pero me parece que tiene mejor armamento hipersónico mejor capacidad de logística y otra cosa importante que tiene mejor que es el armamento nuclear tiene mejor armamento nuclear y más armamento nuclear activo o jivas nucleares activas que Estados Unidos y en el caso pero no tiene no tiene la capacidad económica para competirle a Estados Unidos pero en el plano militar entonces tienes ese polo el polo ruso el polo estadounidense y la emergente china que ya está gastando a pesar de que hace 10 años gastaba 6 veces menos presupuesto que Estados Unidos hoy en día ya nada más está gastando 2.5 veces menos presupuesto ya China se está gastando casi 300 mil millones de dólares al año en renovar a su gigantesco ejército y en renovar también toda su infraestructura militar de tal suerte que el gigante asiático todavía no alcanza a ser competencia militar de Estados Unidos pero si lo avasalla comercial y económicamente entonces para mí el orden tripartita se da en el plano comercial y recordemos que en 2018 Donald Trump advirtiendo que China estaba superando a Estados Unidos y que ya la economía de Estados Unidos tenía un déficit muy importante un déficit en la balanza comercial con China ¿qué hace? ¿qué hace? pues hacen lo que saben hacer a provocar una guerra y se van en contra de ellos para poder justificar las sanciones ¿y qué es lo que hace? le declara la guerra comercial a China en 2018 pero no tiene o sea y ahí donde digo del orden tripartito porque China le responde con una reacción espejo que hace que la economía de Estados Unidos se resquebraje y después se le viene el COVID y bueno pues ahí se le disparan los precios y la economía estadounidense no es en 2022 lo que llegó a ser en 2018 antes de la guerra comercial y en el caso de Rusia ¿qué es lo que vemos que está haciendo? como Rusia está a la par militar de Estados Unidos pues viene el caso del acecho vía Ucrania como se sabe que tiene sus líneas rojas viene el asedio por parte de Ucrania en donde Ucrania ya lo estamos viendo es una ficha en el ajedrez estadounidense porque además así lo concibe así lo concibe Esvigniu Brezhinsky hoy ponía un tuit Leonardo Curcio diciendo que nada de que se dijera que Putin es un ajedrecista yo le dije bueno es que a usted le hace falta leer le hace falta leer a Esvigniu Brezhinsky y entender un poco de geopolítica para que entienda por qué se le dice a Putin ajedrecista porque ellos mismos ven la isla euroasiático africana como un gran tablero mundial de ajedrez en donde tienen peones tienen reinas tienen reyes a los que quieren derrocar para hacer jaque mate lo dicen ellos en su mismo lenguaje entonces bueno nada más para cerrar esta idea pues yo considero Jorge Javier que Rusia y China se respetan pragmáticamente haciendo realpolitik pero uno no se subordina al otro y viceversa tampoco y también creo que esa es una relación que se toca con pincitas es decir no son un bloque actúan en este momento de manera solidaria porque tienen el mismo enemigo que a los dos los intentó afectar de manera contundente y aquí hay una palabra clave y un proyecto clave para entender por qué Rusia se desbordó en contra de Ucrania pero previamente había ido a China a inaugurar los Juegos de Invierno de Beijing se llama Soyuz Vostok un gasoducto de casi mil kilómetros de 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 distancia que llevaría gas natural a un muy buen precio desde Siberia hasta Pekín y con esto hace tres cosas con esa jugada le da a China lo que China necesita que es hidrocarburo es gas para su crecimiento obtiene de China lo que Europa y Estados Unidos le están quitando que es dinero porque las sanciones finalmente se traducen en miles y miles de millones ahora no sé si de rublos de euros de libras esterlinas de yenes porque lo acaban de sancionar con todas estas monedas para que no pueda hacer comercio en ninguna de estas monedas pero China China le va a compensar el gas que le provea y en tercer lugar Europa de gas increíbles impresionantes y con un gas además de muy buena calidad si Europa no se lo va a comprar entonces Rusia dice no me importa me están deteniendo el gran proyecto que se llama Nord Stream 2 pero tengo el Soyuz Vostok y ese no lo para más que China por eso cuando Xi Jinping hoy da la orden de que China se abstenga en el Consejo de Seguridad pero además públicamente hace un comentario de que sugiere que Rusia tenga una salida negociada y a las pocas horas vemos que Putin dice Ucrania si quieren podemos negociar pero les ponemos sobre la mesa la salida de Zelensky que no lo respetamos y que además es un drogadicto borracho neonazi pero vean la fuerza que tiene China pero esa relación es con pincitas ¿por qué? porque China está observando con mucha cautela cómo Rusia respeta lo que sí acuerda con China no respeta lo que acuerda con Estados Unidos porque Estados Unidos tampoco lo respeta pero también está haciendo una especie de laboratorio lo que pasa en Ucrania para lo que puede pasar tentativamente en Taiwán que ahí recuerden que Estados Unidos ya creó el AUKUS con Australia y con el Reino Unido y también el QUAT con la India con Australia y con Japón que son enemigos casi naturales de China si China en este momento se atreve a darle la espalda a Rusia se va a quedar solo en el caso de Taiwán y va a ser muy desgastante para China entonces China ahí la lleva tranquilito suavecito pero está observando sigilosamente y Putin está siendo pragmático porque va a obtener de China los recursos que va a perder en razón de las sanciones económicas para las que por cierto ya se viene preparando desde el año 2014 2014